No sirvo a la ayuda, ya me di cuenta, tú no sabes de bien nada Si es el casino y no te cuesta el problema Eres tan floja que no quieres, no me revientas No es que te largas, ahora mismo te ocorras ¡La puerta! ¡Arriba la mujer es mala! ¡No abarco la celular! ¡No abarco la celular! ¿Cómo se puso la grabación? ¡No abarco! ¿Cómo se puso la grabación? ¿Cómo se puso la grabación? ¿Cómo se puso la grabación? ¡No, no! ¡Tifleán! ¡No, no!